Seguimos en este devocional de 71 días, día 18. Evangelismo, hacerlo con alegría. Dice el Salmo 21, en el versículo 6, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. La alegría siempre está relacionada con las victorias, con el tiempo de la cosecha y con el movimiento de la presencia del Señor. La Biblia dice que a la diestra del Señor hay plenitud de gozo. En este tiempo de presencia de Dios y de cosecha, hay una constante atmósfera de alegría, porque la iglesia está haciendo su trabajo. Salimos a cosechar. Por eso es una clave determinante poder salir con verdadera alegría a hacer nuestro trabajo para Dios. Dice en Deuteronomio 28, escuche, muy interesante, Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a Jehová contra ti, con hambre, con sed, con lenez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Estas palabras reflejaban el juicio producido por servir a Dios sin alegría. Para Él es importante que salgamos a servirle, pero mucho más que lo hagamos con alegría. El Señor nos dio la orden de que estemos siempre felices. Quiero animarte para que llenes de alegría tu casa, tu trabajo y tu familia. Amado, es tiempo de alegría en los cielos y en la iglesia del Señor porque estamos saliendo a recoger una gigantesca cosecha para presentársela al Rey de Reyes. Es necesario que estemos motivados y que sepamos que cada paso que damos, cada oración, cada acto de amor, de servicio y de compromiso que hacemos, es una semilla que luego dará fruto. Por eso, en estos días, salgamos a servir con mucha alegría. Salgamos a servir felices en este tiempo de cosecha. Oración Padre, ayúdame a estar siempre feliz y alegre sirviéndote. Quiero hacerlo con dignidad y alegría. Te pido, Señor, que traigas el gozo del cielo a mi corazón. Declaro que voy a ser una persona feliz que derrama y contagia atmósfera de alegría a todos los que me rodean. Amén y Amén.